El coaching para el mundo del deporte ofrece tres beneficios fundamentales. El primero, la comprensión del deportista no sólo desde su destreza corporal, sino también desde su mente, sus emociones y su espíritu. Una estrategia para fortalecer el liderazgo de su entrenador y una hoja de ruta para los directivos del club que acoge al deportista para garantizar una estructura organizativa que favorecen el logro de los resultados deportivos. Un aprendizaje que el coaching transformacional me dio, que pude aplicar dentro del club, fue el desarrollar mi liderazgo, creando unos valores en los que todos los entrenadores les motivasen, les inspirasen y sobre todo estuviesen comprometidos con ellos. Uno de ellos fue la innovación. Los entrenadores empezaron a proponer nuevas áreas y una de ellas fue crear un summer camp donde vinieron entrenadores extranjeros. El resultado fue que hubo una inscripción masiva a nivel de socios en este summer camp. La clave del trabajo del coach es la identidad del deportista y que constituye su persona integral. Su identidad nace con su talento y aptitud particular innata y se expande con la preparación y el entrenamiento. El coach le propone incorporar un factor más, su persona emocional. Las emociones son una poderosa energía en movimiento que le informan de todo lo que siente en cada momento. Son la energía del atrevimiento que lo inclina permanentemente a perseguir un rendimiento superior. La ambición total que lo dinamiza para competir sin miedo. La disciplina rigurosa que lo instala en una práctica continuada para el logro de su objetivo. La avidez por conocer todo de sus adversarios y volverse más ingenioso en su talento. El entrenador, guiado por el coach, potencia los siguientes comportamientos fundamentales. Servir al propósito superior del deportista alineándolo con sus propios principios y valores y los del club en el que operan juntos. Liderar continuamente el desempeño del equipo de profesionales que asisten al deportista en el logro de resultados superiores. Apreciar y aprovechar lo distintivo de cada deportista. Una de las estrategias que nos está dando muy buenos resultados es que los entrenadores entiendan que no solo son entrenadores de tenis, sino que a la vez también son educadores. La forma de transmitírselo esto a los niños, la forma de llevarlo a la realidad, es que los niños se den cuenta de que lo importante es aplicar el entreno y focalizarse en los partidos en el esfuerzo, no en el resultado. El esfuerzo es lo que le da su satisfacción y su recompensa. Dirigir una organización inteligente que embandere el deporte como una expresión superior del ser humano. Que ponga de manifiesto su contribución especial a la sociedad, desde los valores de disciplina, ética y excelencia. Y en cada nivel del club, en sus dos grandes áreas, la deportiva y la de gestión. Una de las herramientas que me dio el coaching fue poder desarrollar una estructura sólida para yo tener la tranquilidad de que la calidad seguía estando presente en el club. Pude establecer unos puntos de seguimiento de las funciones de cada uno y eso hizo incluso que la estructura y el resultado funcionase dentro del club. Asegurar a todos los niveles la alineación de los deportistas, entrenadores, directivos y empleados con la misión, visión y valores. El compromiso con la estrategia deportiva, la creación de equipos de alto desempeño deportivos y de gestión. La gestión innovadora del talento de los jóvenes deportistas. La gestión eficiente, ágil y de avanzada de la estructura organizativa. Bien, yo partía de que la relación que tenía con los entrenadores no era la más adecuada. Solía ser un líder bastante autoritario y de esa manera gestionaba yo la escuela de tenis. Una de las herramientas que me dio el coaching transformacional fue que pude llegar a aprender, a apreciar lo que ellos aportaban dentro del club. La relación entre ellos y yo cambió totalmente. Desperté ahí su liderazgo y ellos pudieron empezar a aportar nuevos proyectos, nuevas ideas y nuevas propuestas al club. ¡Gracias!